Todos los venteños de corazón conocemos y nos preocupamos por las condiciones actuales de nuestro cerro La Jacoba, por el deterioro y el avance indiscriminado de la mano feroz de los que cultivan cada vez más talando poco a poco lo que queda de bosque. Impulsados por esta preocupación, recordamos que hace meses Corponariño realizó una visita con geólogos expertos para mirar la problemática de cerca y realizar un informe que permita tomar algunas medidas sobre estas afectaciones y lo que allí sucede. Hoy, dos meses después de aquella visita, consultamos a Corponariño sobre el avance de estas gestiones. Inmediatamente ustedes me informaron, yo me comprometí a traer una comunidad, perdón, a un grupo de geólogos de Corponariño, los cuales con ustedes asistieron. Realmente las remociones en masa en tres sectores que se encuentran en el cerro La Jacoba pues fue verificada por estos compañeros y tenemos ya el resultado, el cual se reemitió oportunamente a la Alcaldía Municipal con el fin de que como responsables sobre gestión del riesgo ellos tomen las medidas. Le resumo, el informe establece unos lineamientos y unas recomendaciones a la oficina, sobre todo, gestión de riesgo de la Alcaldía. Como ustedes pudieron verificar, hay unas remociones grandes en el sector de Jacoba debido a factores geológicos. Aquí hay muchas areniscas y muchas arcillas que permiten el deslizamiento muy fácil debido a las acciones antrópicas. Este informe fue elaborado con todos los detalles que allí se encontraron y fue remitido a la Administración Municipal el pasado 11 de octubre. Las conclusiones de este informe las explica Corpo Nariño. ¿Qué se plantea? Pues realmente que se debe en primer lugar en el POT del municipio de La Unión establecer unas zonas de protección y conservación alrededor de estas afectaciones que se encontraron en la visita. Es el primer caso. Entonces en el EOT o en el PBOT que tenga el municipio planeado deben hacerse el cerramiento y evitar que la gente pues entre a hacer actividades antrópicas. En segundo lugar deben establecerse acciones específicas del municipio de gestión de riesgo frente a un inventario de personas o afectaciones de cultivos o especies que pueden verse afectadas por deslizamientos mayores. Eso es muy importante para que tener el diagnóstico y evitar así pues catástrofes futuras. Estos suelos, la tercera recomendación es que estos suelos tienen pendientes fuertes de más de 45 grados. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a esto? Pues no se debe permitir el establecimiento de ningún tipo de cultivos por parte del municipio. ¿Por qué? ¿Por qué del municipio? Porque el municipio es el que establece mediante su esquema de ordenamiento, su plan de ordenamiento, el uso del suelo. Entonces, básicamente por las condiciones. Además de las condiciones geológicas, estamos frente a unas fallas geológicas que cruzan esta zona de Jacoba y eso hace que sea más vulnerable la afectación frente a estas amenazas. El deterioro de la Jacoba está ligado en muchos sentidos a la deforestación y posterior siembra de cultivos agrícolas en la parte inferior. Pero estos predios al parecer son de uso privado. Entonces, ¿qué debe hacer el municipio en este caso? Sí, realmente la reglamentación directa sobre el uso del suelo según la ley 388 del 97 la tienen los municipios. Ellos tienen que reglamentar los usos del suelo, tanto urbano como rural y establecer, de acuerdo a las condiciones edáficas, climáticas y ecológicas, establecer cuáles son las líneas márgenes hasta dónde deben llegar los cultivos. Entonces, la responsabilidad está directamente en el municipio y en la elaboración de su plan de ordenamiento territorial. Es verdad que hay predios privados. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Cuando se reglamente el uso del suelo, el municipio a través del decreto 09.53 del 2013, entrar a negociar y comprar esos predios o establecer los incentivos que este mismo decreto establece. La compra de predios sería una solución fundamental para evitar la presión y acelerar el proceso de deforestación y el cambio de uso del suelo y los conflictos que se presentan. Es una alternativa importante la compra de predios en este sector. Pero unido a esto, existe una preocupación mayor y es que en este momento el municipio está reformulando su plan de ordenamiento territorial, el cual debe ser avalado por Corponariño. Pero hasta este momento, el PBOT de la Unión no es conocido por esta entidad. No, hasta la fecha no se ha presentado la propuesta del nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio de la Unión. Precisamente hace unos 10 días yo contesté un derecho de petición que hacía la comunidad para que les informásemos cuál es el resultado actual de la revisión. Y pues con sorpresa nosotros encontramos que hasta la fecha no se ha presentado el nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio de la Unión. Desconocemos su proceso, sabemos que conocimos hace un tiempo que se estaba trabajando en ese plan, pero hasta el momento no tenemos ningún plan radicado y desconocemos su acción frente a este proceso. Bueno, de todos modos, con este informe realizado por Corponariño, esperamos que la administración municipal esté tomando en cuenta el tema ambiental en su plan de ordenamiento territorial, en especial la problemática del Cerro La Jacoba. Cabe recordar a nuestros dirigentes que planificarán el municipio hacia futuro que la Jacoba tiene múltiples fuentes de agua y diversidad de flora y fauna, entonces es preciso tener en cuenta el tema ambiental y sobre todo nuestro cerro tutelar.